OHL mantiene un impecable aspecto técnico desde que a finales del pasado año consiguiera subirse por encima de la media de 200 sesiones. La superación de la resistencia de los 20 euros nos confirmó el inicio de un desarrollo alcista que se ha extendido hasta hoy. Desde comienzos de año el valor se ha llegado a revalorizar más de un 35%, si bien en las últimas semanas estamos viendo un alto en el camino que se ha traducido en una consolidación de niveles. La escasa profundidad de la corrección actual nos mantendrá muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que le permita perforar la resistencia de los 29,55 euros. Esto nos confirmaría la continuación de la tendencia alcista del medio y largo plazo. Los impecables niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual de las compras a medio plazo. No observaremos ni la más mínima complicación de sus perspectivas técnicas, mientras que se mantenga cotizando por encima de los 26 euros, precios en donde presenta un importante nivel de soporte. Esperaremos a que se defina.